... ... Ian tocó tierra en Cuba como huracán categoría 3, llevando vientos sostenidos de hasta 205 kilómetros por hora, dejando cortes eléctricos y suspensión de la mayoría del tráfico terrestre y marítimo por las intensas lluvias y los poderosos vientos al occidente de la isla. ...peligroso, como todo, nosotros siempre lo aseguramos, pero como vivimos en la playa, estamos casi acostumbrados a estas cosas. Se pone feo, aquí el agua llega hasta aquí, hasta las rodillas, siempre, eso cuando penetra de lo que es el sur para acá. Según reportes preliminares, se reportan daños materiales en las provincias de Pinar del Río y Artemisa, la principal región tabaquera de Cuba. En La Habana, capital del país, se registran lluvias moderadas e interrupciones eléctricas intermitentes. La Estación Espacial Internacional publicó imágenes satelitales de Ian, mientras este avión caza huracanes se adentró en el ojo del ciclón mientras sigue su recorrido hacia el estado de Florida, donde se prevé que toque tierra de miércoles a jueves. Las autoridades pidieron a sus habitantes prepararse ante su inminente llegada. La gente debe estar preparada. Si se encuentra en esta región y va a haber una interrupción del suministro eléctrico, planifíquelo. Comprenda que eso sucederá, incluso si la tormenta, el ojo de la tormenta no llega a su región. Usted va a tener vientos realmente significativos. Ian pasó el lunes por las Islas Caimán con vientos en ráfaga de 120 kilómetros por hora sin reportar mayores daños.